Forma parte de la convocatoria del equipo para mañana la Champions. Vamos a hacer Hazard, Mariano y Rodrigo. Luego hablaremos de Hazard. Robert, lo principal, fíjate, qué casualidad todo. Vuelve Toni Kroos, ahí lo tenemos, novedad importante para el equipo. Sí, es un jugador que ayuda muchísimo al equipo, pero a veces tiene que descansar un poco, ¿no? Es que son muchos partidos y nosotros sabemos que Zizou también da oportunidades a otros jugadores que han tenido pocos minutos, o sea, ahora está recuperado, vuelve mañana, vuelve, está en la lista para jugar mañana y deseando muchísima suerte que si no tenemos ocho partidos hasta el final de la temporada y que no se lesione, ya está. A ver, ¿cómo nos explicas, por ejemplo, esta mañana Barna ha dicho, los detalles es cuando se deciden este tipo de partidos? ¿A qué se está refiriendo? Porque evidentemente un jugador del Real Madrid está concentrado en todos los encuentros, de Liga, de Copa, de Champions. ¿A qué se refiere exactamente con los detalles? ¿Qué tipo de detalles? No dar espacio, presionar el balón, estar muy atento a balones parados porque el Chelsea tiene jugadores altos ahí que pueden... Si ellos no tienen tanta calidad individual, el balón parado son muy peligrosos, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque el Chelsea, con la llegada de Tuchel, ha mejorado muchísimo. Un equipo que está mejor, defende mejor que ataca, defende muchísimo mejor. Pero ahí depende del míster mañana ver lo que pone para jugar en relación a, digo, de velocidad ofensiva. Y claro, en el centro campo la calidad de estos jugadores que tenemos podemos hacer muchísimo daño. Pulisic, el jugador del Chelsea, junto con Tuchel en la previa, han hablado de, ojo con el Real Madrid, evidentemente tiene más experiencia en este tipo de partidos que nosotros. Nueve semifinales en los últimos once años para el Real Madrid. Álvaro, yo creo que lo que ha dicho Zizou, estoy viviendo vosotros hoy por la mañana, y Zizou ha dicho una cosa que es verdad, por más que el Madrid tenga mucha experiencia, el momento, depende, depende, no va a depender mucho de la motivación que tengamos, depende de cómo podemos furar o pasar el bloqueo defensivo del Chelsea. El momento de la competición, el momento de la temporada, el momento de los jugadores, y máxima concentración. Si queremos ganar bien, y ir ahí a Stamford Bridge tranquilos, tenemos que intentar hacer lo mismo o mejor lo que hicimos contra el Liverpool. No es novedad porque estuvo el otro día ya en la convocatoria, pero Hazard podría ser titular, Zidane ha dicho que se encuentra bien, y que a tirar, es decir, que mentalmente le ve bien, le ve fresco, sin dudas. ¿Qué rol crees que puede tener? Ya no te digo en el partido de mañana, sino en esta eliminatoria contra el Chelsea, su equipo. Hay una motivación extra. Él ha salido de este equipo, donde hemos visto muchísimos partidos jugando a un nivel muy alto, igual que aquí, una pena que se lesionó algunas veces y no ha tenido mucha secuencia. Pero no sabemos, de verdad, Zizou no es aquel entrenador que pase el once inicial hoy. Mañana, una hora y cuarto, una hora y media antes del partido, sabremos. Pero estoy segurísimo que para Hazard es un partido muy especial, diferente, y está la motivación de demostrar al mundo y a sí mismo que le puede hacer... Dani Carabajal tuvo minutos hace dos partidos contra el Cádiz, el otro día fue titular. Supongo, supongo que para mañana contra el Chelsea también lo será. Es una buena recuperación. Es que Dani es una referencia. Lucas también venía haciendo muy bien. Y para nosotros es una alegría enorme recuperar jugadores que están ahí, que estaban lesionados, ¿no? Dani es uno de los líderes del equipo, ayuda muchísimo, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. Pero vamos poco a poco recuperando jugadores y Dani otro día jugó 70 y algo. Sí. Y como siempre, atacando, defendiendo y jugando a su estilo que el equipo necesita. ¿Qué está haciendo valer sobre todo el conjunto de Zidane? Os lo voy a mostrar en los últimos partidos. Y cuando hablo de los últimos partidos no me refiero a los dos últimos, sino 17 encuentros. Fijaos los números del Real Madrid de Zinedine Zidane en defensa en los últimos 17 partidos entre Liga y Champions. Portería cero en nueve encuentros. Cuatro partidos seguidos con portería cero en los últimos de Liga, sobre todo tres meses, sin encajar dos goles. Es decir, nos ha marcado un gol o ninguno en los últimos tres meses. Son datos buenísimos. En la parte ofensiva estamos bien. Hoy por la mañana también estuve escuchando un poco a Zizui y le ha dicho. Estamos creando muchas ocasiones de gol, pero no estamos conseguiendo meter el balón dentro de la portería. Contra Getafe ha pasado lo mismo, excepto la jugada de Mariano, que no sé dónde el árbitro ha visto el fuera de juego. En Cádiz hicimos un partido espectacular en la primera parte. En fin, es un equipo que tiene muchísima calidad arriba, pero hay partidos que vamos a tener cierta dificultad. Ahí vamos a tener que buscar opciones de centrocampistas o de defensores. Mariano, si no es por la mano del partido del Betis. No sé, contra el Chelsea, si ese juego directo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, ¿cómo crees? Bueno, mañana tiene que ser un partido de bandas, ¿no? Porque ellos tienen ahí a Kanté y a Jorginho en el centrocampo, que son... Tres goles encajados en los diez partidos de Champions. Es un equipo que defiende bien. No quiere decir, lo ha aclarado Zinedine Zidane, que se vaya a encerrar atrás. ¿Cómo crees que va a jugar el Chelsea teniendo en cuenta que estos son dos partidos, que no son 90 minutos? Es que si tuviera el último partido contra el Aston Villa, creo, ayer... A ellos no les importa defender. Están ahí posicionados y contra golpes. Tenemos dos centrales más que Casimiro, no vamos a tener ningún problema. No sé quién va a jugar por bandas. Pero es un equipo... Es un equipo peligroso. No es aquel equipo que tú tienes una referencia y tú sabes exactamente dónde atacarles. Vamos a tener que esperar un cierto momento de partido para buscar el momento adecuado para meter velocidad. Buenos jugadores, por más que no tengan tanta experiencia en Champions, pero es un equipo que llegue a un buen momento y que no será fácil ganarles. ¿Estás confiante? Muchísimo. Estoy muy confiante y seguro que haremos un grandísimo partido. Repito, es una competición que estamos acostumbrados a ganar, sabemos cómo ganarla y ya hay momento de otra vez volver a... Vamos a Estambul. Para Estambul hay que pasar por este grande equipo. Sí, de eso se trata, de ganar mañana y en unos días en Londres. Veremos qué es lo que pasa en menos ya de 24 horas. Álvaro de la Lama, Roberto Carlos, muchísimas gracias a los dos y mañana ganar. Gracias, vamos. Nosotros seguimos.